Quiero levantar a ti mis manos Yo soy Jesús, milagroso Señor Y en este lugar con tu presencia Y has de sentir tu poder a los que estés aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Solo llenas de lugar con tu presencia Y has de sentir tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí En mí Y recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Oh Hijo de Dios ¿Por qué no comparte la transmisión para seguir llegando a más personas Y seguir bendiciendo la vida de todas las personas? ¿Por qué no ahí en donde usted está levanta sus manos y le dice Señor atráeme a tus cuerdas de amor Señor, lléname de tu presencia Señor, yo sé que cumplirás tus promesas en mi vida Declara esta palabra conmigo Aunque pase el tiempo, sé Que tu promesa cumplirás Y nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Tayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que me da El que me levanta No pierdes el dolor El que me levanta El que me levanta Escucho el eco de tu voz Y resonando en mi interior Las palabras me sostendrán Y me dan seguridad Los pelos están cayendo Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo Hoy Y hoy puedo ver con claridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene Y el que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Señor, tú nunca pierdes el control Gracias, Padre Gracias, Señor Aleluya Espero que se hayan gozado Con estas hermosas alabanzas